¡Suscríbete al canal! Te advierto que Misty tiene 3 Pokémon, por lo que solo puedes tener 3 Pokémon en tu equipo para combatir con ella. Vale, a ver, hay que dejar Pokémon, tercer nivel y mover Pokémon. Entonces, eh... Vale, es veneno, que no podía venir bien. Vale, es su pequetazo, energía, doble patada. A ver, eh... Tú, desde luego, fuera. Ahí, genial. Y... a ver, espérate, eh, quieto. Brindida, ¿tú qué tienes? De ataques. Brindido, vale, no. Eh, tú también. Por... aquí. Y entonces, eh... ¿Qué hace? Espérate. Seguimos aquí. La cosa es ahora, no sé si llevar a él... Que es lucha... Porque excavar no me viene, así que lo suyo sería esto y este. Vale, entonces, no sé si a él o a este con el punto tóxico. Vale, vamos a ver. Vamos a ir con los que llevo ahora, a ver qué pasa. Entonces, eh... He decidido que van a ser, eh... Marvy, Hilda y Barry. Vamos a ver qué tal. Ahora ya sí puedo. Y tengo los tres, así es que... Eh... Vamos a empezar. Antes de ir con la líder, debes vencer a sus asistentes. A ver, vamos a ver. Vale, eso tiene uno. Goldin. Dieciocho. Vale, entonces yo creo que de niveles... Voy sobrado. Eh... Recurrente. Vale, ahí está. Con dos recurrentes. Goldin fuera. Vale, Goldin hecho. Bien, 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 bien. Vale. Ya está. Está bien, está bien. Puedes pasar. Yo también quiero enfocarme en los Pokémon tipo agua. Aún te... Te falta para desafiar a Misty. Vale, a ver. Tú qué tienes. Vamos a ver. Vale. Un Horsi. Bien. Bien. Vale. Entonces... Eh... Metemos el recurrente. Necesito tres. Bien. Ahí está. Las tres. Genial. Me sale, me sale, me sale. Uf. Vale. Entonces, Horsi fuera. Y... ¿Quién tienes ahora? Sheldr. Sheldr. Vale. No cambio. Sheldr es un poco complicado. Porque puede tener algo de hielo. Carámbano o algo de eso. Recurrente. Puede que tenga carámbano. Pero si consigo darle las tres. Ahí está. Voy a tocar madero. Madero con madera. Pero hoy vamos bien. Hoy estamos dándole los golpes necesarios. No se quedan en rojo. Vale. Marvis está el 25. Genial. Vale. Ya está. Bueno. Parece que no te falta nada. Vale. Yo creo que el 25 estás bien. Me encanta el estilo de Misty. Es tan limpio y estético. Vale. Misty está ahí. Así que al fin has venido a retarme. Te estaba esperando. Dar, déjame presentarme oficialmente. Mi nombre es Misty. Líder del gimnasio de Ciudad Celeste. Y especialista en Pokémon tipo agua. Sin más rodeos. Veamos el talento que tienes. A continuación dará lugar un combate Pokémon por la medalla de gimnasio de Ciudad Celeste. El combate se dará entre el retador Dar y la líder de gimnasio, Misty. En la batalla cada entrenador usará hasta tres Pokémon. El entrenador que primero se quede sin Pokémon perderá el combate. Ambos entrenadores podrán cambiar de Pokémon libremente y utilizar los objetos que dispongan. Todo en orden para comenzar. Vale. Se ha ido solo. Yo creí que había que luchar todavía con el otro. Y no, no, no. Se ha ido solo. Maldita sea. Bueno. Pues comenzamos combate contra Misty. Y empieza con un Stardew. Vale, vale, vale. Stardew puede ser complicado. Vamos a meter las drenadoras. Y funcionan. Vale. Bien, 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 bien. Vale. Hace reducción. Pero te he conseguido meter drenadoras. Así que no me da problemas. Porque sé que te voy a ir quitando ya. Vale. Ahí está. Y a ver. No falles. No falles, tío. Recurrente. Vale. No fallé. Aunque se ha hecho una reducción. Uy. Si se no le meto drenadoras ni nada. Iba a ir a golpe con él. Vale, Marvin. Genial. Stardew hecho. Un Goldin. No cambio. Nivel de Goldin 19. Puedo con él. Recurrente. Necesito tres. Ya empezamos. Vale. Eso es por haberlo dicho antes. Uf. El danza lluvia, tío. Los ataques se incrementan ahora. Cuidado. ¿Tiene una valla? ¿Tiene una valla? Sí. Tiene la valla aranja. Recurrente. Vale. Es un picotazo. Y encima me mete un crítico, tío. Es que tiene picotazo y me mete un crítico. A ver. Vale. Le queda un Pokémon. Stardew. No cambio. Vale. Hay que intentarlo. Hay que intentar meter el drenadoras. Aguanta, Marvin. Aguanto. Drenadoras. Funciona. Genial. Vale, vale, vale. Funcionando drenadoras ya estoy más tranquilo. Vale, ahí está. Recuperamos algo. Bien. Y ahora es cuando hay que intentar golpear. Onda trueno. Tío, tiene onda trueno. Me paraliza. Recurrente. A ver cuánto le quito con el recurrente. Vale, hago daño. Si hiciera las cinco me las cargaba. Tres. Tres. Cuatro. Sí. Salió, 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 salió. Estar mi fuera. Perfecto. Vale. Misty vencida. Misty vencida. Ya está. Vaya. Tienes bastante talento. Como prueba de tu victoria te confiero la medalla oficial de la liga Pokémon de Canto. La medalla cascada. Vale. Tenemos la medalla cascada. Esta medalla hace que todos tus Pokémon hasta nivel 30 te obedezcan. Incluso aquellos que obtengas por intercambio. Además te permito utilizar corte en cualquier momento. Incluso fuera de combate. Vale. Bien. Porque ya tengo corte. Así que genial. Además te haré entrega de mi MT favorita. Por favor. Acércate a recogerla. Acércate. Como te dije. Te haré entrega de mi MT favorita. Vale. La MT-03 contiene hidropulso. O es un ataque tipo agua que puede confundir al oponente. Espero que le des buen uso. Muchos éxitos en tu camino. Luce tu medalla con orgullo. Es la prueba de tu victoria sobre mí. Vale. Genial. A ver. Por aquí. Por aquí. Felicidades por un 0 Misty. Tienes un gran camino por delante. Vale. Nos vamos. Me encanta el estilo de Misty. Felicidades por un 0 Misty. Tienes un gran camino por delante. Dicen lo mismo. Vale. Bueno. Entonces curamos y recuperamos Pokémon. Vamos. Genial. Ahí está. Y cogemos Pokémon. Claro está. Pece de vid. Vamos a ver Pokémon. Entonces. Quieto. Ahí. Bien. Vamos. Aquí. Bien. Y. Aquí. Bien. Vale. Entonces. Más cosas que quiero hacer. Ahí. No. Maldita sea. Es que me han dado un ataque de tipo agua. Ahí está. Y. Tengo que buscar. Toma roca. Se ladrón. Corte. Corte también hay que dárselo a alguien. Pero ahora lo que quiero es. Aquí está. El hidropulso. Que se. Venga ya. No fastidies. Ahí que no puede prender hidropulso. No me fastidies. Vale. Corte. Marvy. No. Pues entonces se lo voy a dar a Jilo. Vale. Ahí está. Y. Quitamos malicioso. Quieto. Yo quería dar el ataque de tipo agua a Pokémon. Y no puedo. Maldita sea. ¿Puedo regresar? Porque si puedo regresar. Me pueden dar algo. Pero creo que no puedo regresar todavía por aquí. Porque no puedo entrar por la de la ruta 4. No. Vale. No puedo regresar por aquí en la ruta 4. Así que todavía no puedo coger. Ir al otro lado y cogerlo. Bueno. Venga. Vámonos. Ciudad teleste. Vale. Ya puedo hacer corte. Ahí está. Genial. Pistas de entrada. A los Pokémon se les puede equipar. Un objeto. Algunos objetos equipados podemos usar automáticamente en batalla. Vale. Ruta 5. Vale. Por aquí creo que estuve. Bajé por todo eso. Si no recuerdo mal. Uy. Se ha vuelto a activar. Entonces por ahí es por donde hay que bajar. O podéis por el otro lado. ¿No? Pam, pam, pam. Por ahí no. Vale. Por ahí tampoco. A ver. Vámonos. Por ahí tampoco. Por aquí. A ver. Vale. Entonces puedo ir por ahí o por aquí. Ya puedo hacer ese corte. Peñal. Ok. Por esta ruta. Vale. La ruta 5. ¡Ay! Salte sin querer. ¿Hola? Estos terrenos son geniales para entrenar. Son tranquilos y solitarios. Siempre vengo aquí con mi Abra. Abra. ¿Y esto qué es? A ver. Hola, anciana. Disculpe. ¿Es usted la señora que vende arreglos florales? Así es. Los mejores ramos de todo canto. Genial. Pues verá. Un amigo quiere un ramo para su novia. ¿Cuánto cuesta? Oh, lo siento. Debería haber dicho que solía ser los mejores ramos de todo canto. Actualmente ya no laboro en los ramos. Paré el negocio hace algunos meses. Sin embargo, creo que puedo hacer una excepción si me haces un favor. Tengo un nieto en Ciudad Celeste. Vive en la casa que tiene un patio trasero. Que da al río. Él está necesitando unos trabajos. Ayúdale a él como forma de pago. Yo iré haciendo el ramo. Vale. Volvemos. Vale, está genial. Podemos volver. Hosting. ¡No! A ver, espérate. No puedo regresar por ahí. Vale, hosting. Que no podía regresar. Y yo quería ir a Ciudad. La hemos podido liar. La hemos podido liar. Por ahí creo que no me dejan pasar. Vale, entonces por aquí. Por aquí. Vale. Genial. El del patio es arriba. Si no me equivoco. Es este. Hola. Disculpa, ¿eres el nieto de la señora que vendía los arreglos probadores en la ruta 5? Sí, soy yo. ¿Qué ocurre? ¿Le sucede algo a mi abuela? No, tranquilo. Es solo que ella me está fabricando un ramo, pero me pidió que te colaborara con algo. Oh, por Arceus. Qué susto. Entiendo. Pues mira, estoy intentando conseguir las medallas de canto con un equipo tipo dragón. Apenas inicio, pero quería probarme contra un entrenador. ¿Qué dices? ¿Te apetece? Vale. Venga. Tiene tipo dragón. Vamos, 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 vamos. Dratini. Vale. Vale. No pasa nada. Ahora metemos el entrenadoras. Vale. Ahí está. Se infecta. Uh, onda el trueno tiene. Vale. En principio no le puedo quitar mucho con los ataques que tiene Marvy. Pero algo le hará recurrente. Por poco que le quite, le tiene que ir quitando. A ver. Va, poquísimo, tío. Le quita poquísimo. ¿Os dais cuenta que cuando menos daño hago siempre salen los potentes? Es decir, de 4 y 5. Vale. Ahí está. Drenadoras. Volvemos a hacer recurrente. Dios, tiene pociones, tío. No fastidies. Vale. No esperaba que tuviera las pociones. Vale. Vamos. Perfecto. Y las drenadoras. Ahí están. Bien, 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 bien. Recurrente de nuevo. Ciclón. En principio no debía hacerme mucho. Ahí está. Mierda, ha retrocedido. Casi por curado, pero no. Recurrente. Vale. Me meto a la repetición. No pasa nada. Porque voy a acabar con él. Así que me libero de la repetición. Ahí está. Vale. Dratin ahí fuera. Genial. Vale. Bien, 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 bien. Vale. Vagun será el siguiente. Vale. Vamos a cambiar. Vamos a darle algo de experiencia. Hay que... Uf, cuidado. Placaje. Qué poco, tío. Más de cienso. Vale. Me baja la defensa. Voy a meter otro placaje. Uf, furia. No. Cambiamos de Pokémon. Está activo en furia. Vamos a meter a Barry. Mordisco. Golpe tríptico. No pasa nada. Vamos a meterle el excavar. Ahí está. Vale. Golpecabeza que quiere hacerme retroceder. Pero no pasa nada. Excavar. Perfecto. Mordisco de nuevo. Metemos excavar nuevamente. Golpecabeza. Metemos excavar. Ahí está. Y él sí. Oh, metió golpecabeza. Vale. Un excavar debería ser suficiente para acabar con Vagun. Vamos. Golpecabeza. Lo falla. Y mi excavar. Ahí está. Genial. Vale. Los dragones vencidos. Ya está. Parece que aún tengo mucho por mejorar. El combate estuvo muy divertido. Aprendí mucho de él. Ya puedes decirle a mi abuela que el ramo está apagado. Vale. Vámonos. Ramo apagado. Así que genial. Por aquí. Vamos a curarnos lo primero. ¿Dónde está? Vamos a curarse arriba. Ahí. Vale. Genial. Más rápido. Y ahora vamos a hablar con la anciana. Vale. Vámonos. Eh, eh, eh. Aquí. Genial. Pa, 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 pa. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Y por aquí. Hola. Listo. Ya arreglé el pago del ramo con tu nieto. Estupendo, estupendo. Yo estuve trabajando en el ramo. Ya logré terminarlo. Aquí tienes. Vale. Tengo el ramo. Ya verás. Como tu amigo conquista a su chica con este ramo. Con ese ramo conquistarás a quien sea. Nadie se la resiste. Estoy muy confiada en el trabajo que hago. Vale. Vámonos. Entonces vamos a entregar el ramo. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Creo que es el que estaba arriba. En la otra salida. Si no me equivoco. Creo que sí. Creo que el que estaba allí. A ver. Por aquí. Este creo que era. ¡Oh! Ese es el ramo. ¡Wow! De verdad es hermoso. Con esto fijo me perdona. Oye. Muchas gracias por hacerme este favor. Te daré esto a cambio. Espero sea de tu interés. La mete 55. ¿Qué es? Con este ramo es fijo que gano el perdón de mi novia. Me hiciste un gran favor. Mil gracias. A ver. No. Como quemo. No. Mochila. Mochila. La 55. ¿Qué es? Electrotela. Usamos. No. No puede nadie. Bueno. Vale. No puedo con electrotela. Nos vamos por aquí. Salto. Salto. Vale. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Porque en el sitio donde he ido a hacer los saltos me quedo un poco rayado. ¿Qué es lo que tiene algo? No. Sí tiene, tío. Un fastidio. No sabía que tenía. Vale. Pero para ahí no puede pasar. Aquí hay un objeto. La MT-76. A ver. MT-76. Afilagarras. Vale. Entonces no nos dejan avanzar por ahí. Y por ahí tampoco. Porque por ahí no puede ir. Ahora mismo se está llevando a cabo una investigación en el camino subterráneo. No puedes pasar. Vale. Entonces por ahí no puedo ir. No por ahí. Es por aquí. Ahí está. Genial. Entonces por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí. Aquí, aquí, aquí y aquí. Vale. Genial. Por ahí no puedo pasar. ¡Alto! Ahora mismo se está llevando a cabo una investigación en el camino subterráneo. No puedes pasar. Vale. Entonces no podemos ir por esta zona. Habrá que ir por... Por esta otra. ¿Esta casa de quién es? ¿Hola? ¡Hola! ¡Has venido! ¿Dónde el deslumbrador Pokémon? ¿Que a quién me refiero? Pues a mí, por supuesto. Vale. Como ves, me encanta alumbrar cosas. También me apasiona compartir mi hobby con los demás. Así que dime. ¿Quieres que te otorgue mi técnica para deslumbrar? Vale, sí. Eso es. Así me gusta. Octavista es la MC05. Vale. Esto para las cubas me va a venir muy bien. Se puede usar cuantas veces quieras. Así que puedes enseñarlas a varios Pokémon. Vamos. Ve a alumbrar el mundo. Vale. Bien. Entonces tenemos otra más. Mochila. El tubo. Y tenemos destello. Perfecto. Vale. Pues entonces ya está con destello. Vámonos. Vale. Por ahí no puedo pasar. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Esos hoyos tenían algo. No recuerdo qué eran, pero algo tenía, tío. Vale. Por aquí nada entonces. Por ahí tampoco. Y por ahí tampoco. Vale. Bueno. Bueno pues entonces. Ciudad Celeste. Y me toca ir por el camino este. Pero nos quedamos por aquí. Siguiente episodio. Iremos por el camino. Ya que por la parte de abajo no podemos ir. Porque están haciendo una investigación la policía. Y por ahora no me quiero meter con ellos. Bueno chicos. Ya sabéis. Déjame like, comentarios, lo que queráis. Suscríbete. Para no perderos nada. Y espero veros en el siguiente episodio. Hasta luego. Chau. 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 CC por Antarctica Films Argentina